Hola, soy Sofía Pérez y en este momento me encuentro aquí en mi tierra natal, Comedero Arriba, así que en el Día del Amor y la Amistad estamos celebrando, bueno mi ropa roja viene ahorita porque estamos descansando ahora, pero en el Día del Amor y la Amistad aquí en mi tierra natal, para que la gente vea que es lo que es Comedero Arriba. Aquí tenemos los rulos, este está medio nuevo todavía, los rulos, miren, aquí tenemos, miren, otro resumo de rulos, aquí tenemos, también hay, también, tamarindo, miren el tamarindo ahí, enfocame el tamarindo allá, el cacao, miren, cacao, lo agarramos con la mano en Comedero Arriba, las naranjas agrias, enfocame la naranja, bueno, aquí el algodón, ya queda poco, pues yo ahorita me lo llevé todo, miren, el algodón, miren como sale el algodón, yo me lo llevé casi todo ya, es el algodón, y los guandules, cuñao, estamos grabando un video, miren, que Comedero Arriba, aquí tenemos los guandules, miren, agarrándolos con la mano, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, saqué muchísimo guandules, miren, ya yo saqué muchísimo guandules, miren, Gracias.